Y bueno chicos, arrancamos, empezamos. Ustedes desde casa pueden empezar a levantarse porque vamos a hacer pecho. Acuérdense que el día de mañana no tuvo el tiempo, pero en este momento, ahora sí. Vamos a hacer pecho con las pesas, justamente, que ya hemos armado, y una silla. Vamos a empezar con el primer ejercicio que ayer lo hicimos, pero vamos a volver a repasarlo para la gente que tal vez se lo perdió. Ok, vamos a hacer barra, justamente, vamos a hacer pecho medio, ok. Ok, justamente bajamos hasta que toque los codos del suelo, y volvemos a subir apretando el pecho. Fíjense, justamente, en un detalle aquí. Mi espalda hace una pequeña curvatura, y justamente levantamos solamente apoyando. Postura para realizar el pecho. Vamos a hacer cuatro series de 12 a 15. Ocho, tres campeones. Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio, que es, justamente, flexiones inclinados. Justamente vamos a utilizar la silla, así que vamos a empezar con la primera serie. Son cuatro series de 12 a 15 repeticiones, y vamos a colocar justamente las manos. Acuérdense que las manos van directamente a los costados de la silla. Vamos a tratar de conseguir una silla, tal vez, que no se mueva mucho, o una silla que sea más estable para algunas personas. Ok, vamos a bajar justamente hasta que toque el pecho, y volvemos a subir. Vamos a hacer cuatro series de 12 a 15 repeticiones, así que empezamos. Uno, dos, tres. Vamos, ustedes que están en casa en este momento y nos están mirando, aprovechen para poder entrenar junto a nosotros. Porque la vida saludable, la vida fitness, chicos, es justamente ahora. El cambio lo decían ustedes. Vamos a hacer el tercer ejercicio, que es justamente ahora declinado. Ok. Vamos a colocar justamente los pies arriba, apoyados bien, y bajamos. Uno, estas son cuatro series de 12 a 15 repeticiones. Dos, tres, cuatro. Un consejo bastante importante. Tomamos el aire y volvemos a bajar, y volvemos a botarlo. Tomamos el aire y volvemos a botar. Ok, chicos. Esto va a ser cuatro de, otra vez lo repito, cuatro de 12 a 15 repeticiones. Una vez terminada esta serie, que vamos a hacer un último ejercicio. Este nos va a ayudar bastante en el tema de, para, la mayoría de las personas quieren, bueno, al menos la mayoría de los jóvenes, quieren tener un pecho bastante formado. Entonces, vamos a darle el último ejercicio. Pero, después de este, hay un tip que es muy importante para ustedes. Vamos a realizar, miren, los, las manos. Vamos a crear como un tipo de rombo, por así decirlo. Y vamos a realizar esto. A esta se llama flexiones diamante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto vamos a realizar cuatro de 12 a 15 repeticiones, para trabajar todo lo que es el pecho y el tríceps. Ahora, hay un último ejercicio que quiero enseñarles. Por favor, si me pueden pasar las botellas. Súper. Este ejercicio está hecho para la mayoría de las personas que tienen lesiones en el hombro. Lesiones como, justamente, la inflamación del manguito rotador. Bueno, este ejercicio lo podemos hacer parados. Justamente, abrimos y cerramos. Esta es la mejor manera de calentar el manguito rotador y fortalecerlo. Ustedes en casa pueden realizarlo. Fíjense bien. Colocamos los brazos en 90 grados y abrimos los brazos. Apretamos. Fíjense que los codos no se abren. Mis brazos no se levantan. Justamente siguen pegados al cuerpo. Vamos a hacer cuatro series de 12 a 15 repeticiones. Este es el ejercicio, el tip que les puedo regalar a ustedes. Para que ustedes puedan calentar. Así sea que tengan o no lesión, este ejercicio lo pueden realizar para fortalecer los manguitos rotadores. Y así no lesionarse en casa. Bueno chicos, seguimos con más. Les mostramos lo que viene hoy, al mediodía. Una especial. Una nota muy especial. Vamos. Vamos. Vamos.